Parque Nacional de Ruaja en Tanzania. Territorio de leones. Y es la hora de comer. Una vez al año, la sequía empuja a los animales sedientos hacia el río Ruaja del parque, la única agua en 100 kilómetros. Los enemigos se congregan en un espacio especialmente reducido. Todos en busca del mismo salvavidas. A los leones, la sequía les trae buenas piezas de caza. Pero también algunos rivales poderosos. Enormes y bien armados, llegan en grandes cantidades. Son los búfalos. Y siempre que haya agua en disputa, son demasiado rival para cualquier gran felino. Pero el río Ruaja se está secando y el equilibrio de poder está a punto de alterarse en sus orillas. Enemigos íntimos.